Construpanel Muy buenos días, soy el ingeniero Manuel Mitru, gerente técnico de la empresa Midvas, a cargo del proyecto Palmas II, un complejo multifamiliar en la zona de obrajes de la ciudad de La Paz. La experiencia de trabajar con el sistema constructivo Construpanel ha resultado ser bastante grata ya que nos ha permitido efectivizar tiempos y reducción de personal. Al mismo tiempo, la calidad y cualidades del material nos han permitido brindar a nuestros futuros clientes una mayor aislación, tanto térmica como acústica. El hecho de utilizar este material en una instalación en seco nos permite ser más amigables con el medio ambiente y eliminar la producción de residuos en obra. Otra de las cualidades que pudimos aprovechar de este material, gracias a sus cualidades termoacústicas, es la disminución en el espesor de muros, brindándonos ambientes más amplios y cómodos. Dada las ventajas del producto, recomendaría a colegas tomar en cuenta este producto para elaboración de su proyecto. Construpanel.